Hola. 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 ¿Algunas chicas solteras en este canal? No. ¿Seguro? Seguro. Aquí hemos venido para ligar, así que simplemente para ligar, mejor que salgan de este sitio y que dejes hueco para que otra persona, por favor. ¿Cómo, hermano? ¿Eso es conmigo? Eh, sí. ¿Cómo me salgo? Pues le daos abajo donde pone voz conectada, a la derecha te sale desconectado. ¿Pero me salgo? Sí. ¿Por qué? Porque aquí no hemos venido para ligar, únicamente para jugar. Claro, hermano, yo estoy aquí para jugar. No se te notaba para jugar fuera de tú. Aquí han sido entrar yo y de repente he empezado a escuchar. ¿Hay alguna chica soltera por aquí y tal? Eso de primera no sé qué decir. No sé, hermano, son la... son la... ¿la qué? ... ... ...